¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Qué actitud! ¡Por Dios! ¡Va! ¡Va! ¡Idolas! ¡Idolas! ¡Bien flow! ¡Bien flow! ¡No! ¡Las vos para el mismo lado! ¡Shh! ¡Perren estas chicas! ¡Aaah! ¡Boh! Menos onda que bandera de chapa, boludo ¡Tres veces lo hiciste! ¡Vueltita! ¡Beso algo! ¡Buenésima! ¡Una por perejil! ¡Una por perejil! ¡Aaah! 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 ¡Blanca nieve! ¡Chicas! ¡No, ey! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir! ¡Nos lo quieren! ¡Vamos! Anybody Esperen ¡No hay mucha ciencia, Eli! La convención de fachero Vuelta tira en besos chicos que son los mas facheroes de vivo Besa Chicos, aplaudan todo, aplaudan todo Aplaudan todo, aplaudan